Fuerar bandera es la oportunidad después de un año de hacer firme el compromiso que tengo con la Armada, con todo el pueblo español. Significa demostrar, por lo que estamos aquí, demostrar a España nuestro compromiso con ella. Espero por mi parte personal dar lo mejor posible después de los cinco años de aprendizaje aquí en la Escuela Naval. Supongo que será así gente al principio, puesto que el estar como alumno luego recibir el despacho y llegar a desempeñarse como oficial en una unidad, pues supongo que al principio será así gente, pero esperaré hacerlo de la mejor forma posible. De momento he elegido el destino pensando en la experiencia de estos dos años, pero sí que es verdad que siempre tuve mi espinita de querer pilotar, entonces me gustaría intentarlo, pero de momento estoy muy contenta en los barcos y aprovechar el máximo. Nos despertamos bastante pronto, las 6.45, enseguida tenemos deporte, después actividad de, bueno, nos pasan revista, actividades todo el día con clases estelares. Normalmente por la tarde son nuestras actividades más de ámbito naval o ámbito militar, como puede ser salidas en lanchas de instrucción. Las cuartes de puente en mi caso fueron las que más me gustaron, porque ves todo, ves como lo que está ocurriendo realmente en el barco, como las decisiones que se toman. Se viven muchas situaciones exigentes que cuando se afrontan con amigos y compañeros que luego se llevarán a lo largo de la vida, quizás sea eso lo más bonito que uno se ha llevado los 5 años. Pues de estos 6 meses en Elcano yo destacaría el puerto de Getaria. Era la primera vez que el Juan Sebastián Elcano conseguía entrar en este puerto, porque siempre se había fondeado en vez de entrar, y el recibimiento que tuvimos fue espectacular. Fue muy caluroso, la gente arropándonos, y fue la vuelta a España y fue algo muy especial para nosotros. El ver como toda la dotación se pone a una y al final todo sale bien. El trabajo en equipo que al final que tiene. Bueno, pues están súper contentos de que ya esté de vuelta y la verdad que muy orgullosos. Han venido desde Cádiz y todos, ahí estarán esperándome. Sin duda, el compañerismo. Ahora que nos vamos y vemos que algunos no nos veremos en mucho tiempo, la piña que hemos hecho estos años. Pero el honor es algo yo que nos diferencian tú.